...ahora viajamos a Valdepeñas para conocer a Dionisio de Nova... ...un viticultor enamorado de su oficio... ...cuarta generación de una familia de bodegueros... ...que hace un vino muy especial... ...él lo llama vino de las estrellas... ...porque la mejor influencia de la luna, el sol y otros astros... ...queda patente en todo el proceso de la uva... ...y en la elaboración del caldo... ...es además ecológico... ...sin sulfitos ni productos químicos de síntesis... ...que pueden agredir, nos dice, al producto... ...el resultado es un vino único, diferente... ...que plasma los sabores y aromas de la tierra manchega... ...y que le permite competir en el mercado internacional... ...un vino que une tradición y modernidad... ...del que se siente orgulloso... ...y que nos cuenta en primer plano. El vino es toda una pasión... ...todo un desarrollo técnico... ...yo no creo que haya mayor regocijo profesional... ...que trabajar la tierra y la elaboración... ...como nosotros lo hacemos. La cosmobiología busca la relación entre el ciclo del tiempo... ...el cosmos y los procesos vitales. Esto era el modelo que las antiguas civilizaciones tenían... ...para prever los mejores momentos... ...en que hacer sus intervenciones en los cultivos. Si hay cuatro influencias, nosotros aprovechamos tres de ellas... ...tierra, fuego y aire. Dejamos la de agua, que para el vino no termina de ser interesante. El vino empieza aquí. Esta tierra es una tierra que está abajo de las piedras... ...es una tierra caliza, pobre... ...pero fantástica para tener unas viñas que nos den calidad. La estamos fertilizando con abonos orgánicos... ...de esa manera hacemos que la planta haga un metabolismo sosegado... ...y elabore aromas y sabores en los racimos... ...que luego se van a trasladar perfectamente al vino. Para la poda, mejor es que la luna esté en descendente... ...porque el fluido se queda ralentizado en la cepa... ...y por tanto la savia no va a salir por el corte... ...y va a cicatrizar mejor. Hacer aquí vino es como en cocina... ...hacerlo en una olla de hierro fundido. En España hay censadas más de 5.000 levaduras... ...sin embargo las comerciales son levaduras... ...traídas por los laboratorios de otros distintos orígenes. Esto se hace porque se quiere que los vinos sean siempre iguales. Nosotros que queremos que sean del sitio utilizamos la levadura natural... ...que está en la piel de la uva, que está en ese polvito blanco... ...en esa cera blanca que recubre la piel. Toda la bodega que fue hecha hace 200 años representa cómo construir en esta tierra... ...con el material más abundante que es la arcilla, la tierra. Cuando hacemos el vino aquí, en las tinajas de barro, el proceso es completamente diferente. En el cemento es completamente cerrado, mientras que aquí hay un poco de microoxigenación... ...y el resultado es un vino blanco súper aromático, espectacular... ...en cuanto al carácter frutal, que es lo que queremos darle aquí. Fermentar o trabajar con las tinajas de barro parece que podría ser un acto romántico... ...pero es un acto propio de identidad de nuestra bodega. Estamos en la cueva, estamos a 9 metros de profundidad. Esto permite que la temperatura sea fresca y muy constante. Y aquí hacemos la última fase del proceso, que es el envejecimiento, la crianza en la barrica. Los vinos especiales entran en barrica muy pronto. De esa manera el vino es muy potente y la madera no puede con él. Un vino de tierra, tempranillo 100%, hecho en las constelaciones de Tauro, Capricornio, Virgo. Huele como entrar en la cueva, huele como la tierra que lo ha envuelto... ...cuando ha estado en las barricas allí abajo. Y el sabor es carnoso, es un sabor redondo, un sabor que nos muestra una muy buena madurez. Todo ese conjunto hace que con gran esfuerzo, con gran trabajo, como se puede ver en todo el proceso... ...pues estemos contentos y sigamos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!